Mi palabra es como lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. En ocasiones quizás tengas que esperar, quizás hay algo en ti en lo que tengo que trabajar un poco. Pero sí puedes estar seguro de una cosa, que yo, quien he comenzado una buena obra en ti, la he determinado. Espera por mí, ten convicción, yo fortaleceré tu corazón. Sí, espera por mí. Porque yo nunca, nunca te fallaré ni te abandonaré. Aunque se muevan los montes y tiemblen los collados, mi misericordia no se apartará de ti. Tú, quien tienes esperanza, sé fuerte. Confía que aquellas cosas que me has encomendado, yo las puedo lograr. No es necesario que te esfuerces para llegar a mí. No hay muralla que de ti me separe. Mi vida respira a través de ti en este momento. Yo no establezco diferencia entre lo humano y lo divino. Te veo a ti como parte de mí. Me veo a mí mismo en ti. Sé fiel a aquel que mora dentro de tu alma. Debido a que yo soy tu guía, dejas ir toda ansiedad y estás receptivo a la dirección divina. En todo lo que hagas, colócame a mí en primer lugar. Y yo te dirigiré y habré de coronar tus esfuerzos con éxito. Sumérgete en mi océano de amor. Desciende hasta lo más profundo y emerge triunfante con la fe que te mantiene a flote. De la misma forma que una madre conforta y alienta a su niño, así yo te consolaré. Cree en mí. Cree en el milagro viviente. Porque el más grande de todos los milagros se presenta ante tus ojos. Cristo, el Dios vivo que mora en ti, resucitado en tu alma. Que esta mente esté en ti, la misma mente que está en Cristo Jesús. Procura los dones mayores. Y yo te he de mostrar un camino que es aún más perfecto. Al permitir que mi amor llene tu mente y tu corazón, toda rigidez de pensamiento y de hábitos se disuelve como el sol derrita el hielo suavemente. Yo quito el miedo de tu mente y te libero de esos cuadros de dificultad y penumbra. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a mí en secreto. Y yo, que veo en secreto, te recompensaré. En el santuario interno de comunión espiritual conmigo, hay una solución para cada problema. Hay poder para triunfar sobre cualquier adversidad. Hay provisión para toda necesidad. Y sucederá que antes que llames, yo responderé. Y mientras estés hablando, yo te escucharé. Porque te aseguro que para todo problema, yo soy la solución. Para toda necesidad, yo soy la provisión. Para cada plegaria, yo soy la respuesta. Yo, que puedo nombrar y contar los astros, tengo un corazón repleto de amor para ti. Yo alivio tu angustia y cubro tus heridas. Yo te consuelo y reemplazo tu sufrimiento con alegría. Yo puedo descubrir tu llaga escondida y sanar tu herida. No existe pecado oculto que pueda aguantar mis rayos. No existe sufrimiento que pueda escaparse de mi amor. Deja que mi gracia y mi perdón restaure en lo más profundo de tu alma. Porque cuando habitas en el amor, habitas en mí y yo en ti. El amor es la evidencia de mi presencia en tu vida. Abraza su poder restaurador. El amor disuelve todos los problemas. Cura todas las heridas. Satisface todas las necesidades. El amor es el cumplimiento de la ley que te concede los deseos de tu corazón. Yo derrocharé en ti todo mi amor. Y tú estarás abierto y receptivo a mí. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo te purifico de errores que no conoces. De tal manera que estés sin culpa y seas inocente. Desde mi santuario te envío ayuda. Yo te sostengo. Te concedo aquello que está en tu corazón. Y satisfago todos tus planes. Quizás mi respuesta no sea la solución inmediata a tus problemas. Pero dentro de las dificultades, yo te daré mi gracia en cada momento para manejar la situación y la fortaleza para sobrellevarla. Eres purificado. Yo te restauro la salud y sano tus heridas. En el mundo existen las dificultades. Pero, confía. Yo he vencido al mundo. 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 Gracias por ver el video.